Nadie en Venezuela ni en el mundo podrá negar que uno de los grandes logros de la revolución bolivariana es haber construido un nuevo sistema educativo, público, gratuito, de calidad, profundamente humanista, inclusivo. Cuando uno ve en París, Ignacio, desde hace una semana a la juventud en la calle, cuando uno ve a los padres y madres de París, a los trabajadores luchando por el derecho a la educación, cuando uno ve a otros países, pues digo París porque estuve viéndolo hoy, gigantescas movilizaciones, cuando uno ve cómo se ha privatizado la educación en España. Ustedes saben cuántos jóvenes españoles se han tenido que ir de España a Rajoy, Antena 3. Ustedes, ustedes no sacan esto. Ustedes saben cuántos jóvenes españoles se han tenido que ir porque no tienen oportunidad de estudiar en la universidad. La privatizaron. Porque no tienen oportunidad de trabajar. 54% de los jóvenes españoles están desempleados. Porque los desahucios, 500.000 familias han sido expulsadas de su casa. 2.500.000 españoles y españolas se han tenido que ir de su país exiliados, expulsados por el señor Rajoy los últimos ocho años. No es poca cosa. Y en esos últimos ocho años, si Rajoy quiere comparar los retos de un debate público donde él quiera, Rajoy, nos vemos donde tú quieras, y comparamos el desastre que tú has llevado a España, la tragedia humanitaria, y los logros de la revolución bolivariana, modestamente. Ya lo sabes, Rajoy, donde quieras, cuando quieras, y como quieras. Venezuela se respeta. Y nosotros vamos a saber defender a Venezuela con la verdad. Siempre con la verdad. Ahora, fíjense ustedes. Fíjense ustedes, tenemos que hacer un pase acaricuado antes de que oscurezca. Ahora. Lo que estaba diciendo. Hace 17 años, cuando la revolución empezó su camino de transformaciones pacíficas, constitucionales, democráticas, populares, la educación pública estaba desmantelada. Ahora, el 50% de nuestros muchachos estaban expulsados y no podían acceder a los liceos. 50%. El 50% de los niños y niñas no tenían derecho a ir a la escuela. No iban a la escuela. El 70% de la juventud en edad de estudiar en las universidades no podía, porque estaban privatizadas. Y no podían pagar un semestre. Ni inscripción. Y el comandante Chávez empezó, primero en la constitución, garantizar como un derecho humano, la educación pública, gratuita y de calidad para todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel de los niños chiquiticos hasta el sistema universitario. Así, 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 así. ¿Cuánto se ha hecho? No solamente cuantitativamente, en inclusión. Hoy Venezuela tiene 10 millones de estudiantes en su sistema educativo. Un país de 27 millones de habitantes. 84% de escolaridad de promedio entre el sistema primario, secundario y universitario. Rajoy, toma nota, fracasado. Privatizador, neoliberal. Rajoy y Antena 3 también fracasado. Los ladrones de Antena 3, que son los testaferros de Aznar, que en cuentas ochorres en el mundo, obtuvieron el dinero para montar esa basura que en España ataca a Venezuela con propaganda de guerra, tratando de justificar, como justificaron en su tiempo, la guerra de Irak, de Libia y de Siria. Antena 3, lo denuncio así, desde aquí. Propaganda de guerra dirigida por la ultraderecha española a través de un canal que lo dirigen y son dueños testaferros que deben ser investigados por la justicia internacional. Así lo digo. Seguro no lo van a publicar. Pongan sus cuentas sobre la mesa, los testaferros de Antena 3, que preparan videos para justificar un intervencionismo en Venezuela o que Venezuela se llene de una guerra civil. Yo lo denuncio desde aquí. Nadie me va a callar la voz de la verdad que llevo en mis hombros. Nadie la va a callar. Que lo sepa la juventud venezolana. Maduro, avanza, el pueblo se respalda. Maduro, avanza, el pueblo se respalda. Maduro, avanza, el pueblo se respalda. No.